Hola chicas, es un gusto estar con ustedes con mis tips de belleza aquí en Moderna y Actual y lo que les voy a presentar en este momento solamente es mi look que me acabo de realizar súper rápido con los cosméticos de Bogue que tiene para todas nosotras y obviamente también presentando sus nuevos lanzamientos aquí en México como son toda su línea nude y en este momento les voy a presentar lo que son las bases de maquillaje matizadas que son totalmente de expansión uniforme, dejan la piel totalmente sin brillos a pesar de que pase el día, en el transcurso del día no vas a tener ese tema de los brillos en la cara la textura es súper ligera y obviamente también con protección solar y vienen también los colorísimos, los nuevos colorísimos tonos nude yo estoy usando en este momento el tono canela que me gusta muchísimo igualmente está el tono trufa y bueno hay otros más y en las uñas por supuesto también Bogue nos consiente con estos nuevos tonos de tendencia recordemos que cada vez que hay una nueva tendencia en este momento es todo lo natural las marcas de cosméticos pues buscan igualmente seguir eso Bogue nos quedó atrás y nos hace llegar todas estas novedades en su línea que amamos de verdad hay una historia muy bonita, muy entrañable de cómo se crea la marca de Bogue en Colombia y ya espero también pronto compartírselas de momento solamente nos resta decir a todas las mujeres mexicanas soy Boguera MX y este look lo tengo con estos cosméticos y también utilizando las sombras de Bogue por supuesto la sombra color salmón y la sombra piña colada ¿por qué? porque pues estos tonos también son como muy tierra entonces logramos un look muy muy natural muy de oficina, ultra durable en mis pestañas usé esta máscara de efecto total 6 porque tiene 6 beneficios y efecto total 6 es algo que Bogue tiene en muchos de sus productos dentro de lo que te puedo decir de esta máscara de pestañas es que es de una sensación ligera es ultra durable, yo estoy fuera muchas horas y no necesito retocar mi maquillaje y lo más padre es que las pestañas no se caen entonces amamos Bogue digamos soy Boguera MX todas las mexicanas y esperamos todos los lanzamientos que por supuesto se los estaré compartiendo aquí en mis tips de belleza y pues corran a su autoservicio por sus productos de Bogue Cosméticos soy tu amiga Victoria